Un saludo para los oyentes de Blu Radio, como siempre para quienes están en BluRadio.com, en Facebook Blu Radio Colombia y en Twitter arroba Blu Radio Co. Seguimos analizando el nuevo gabinete del presidente Santos, con seis nuevas caras en los ministerios, con regiones, con mujeres, con sectores políticos, los más y los menos y lo que más le interesa a la gente. Esto cómo va a modificar lo que viene ahora para el país, que es la firma del acuerdo de paz con las FARC, el posconflicto, y la mejora en condiciones de inequidad social, que hoy son bastante grandes en Colombia. Hablaremos también sobre la posibilidad de que hoy se defina el futuro del procurador Alejandro Ordóñez. Hoy continúa en el Consejo de Estado la discusión en torno a la ponencia que busca anular su elección hace ya varios años. También tendremos información que tiene que ver con la ofensiva de las FARC, en los hechos en los últimos ocho días en el departamento de Caquetá. Un soldado murió la semana pasada y anoche otro resultó herido. En el mundo se conmemoran 30 años del peor accidente nuclear de la historia en Chernóbil. Tenemos información detallada y especial. También los invitamos a que escuchen y estén en BluRadio.com, con el especial acerca del trasfondo de lo que hay en torno a la violencia de las barras bravas en el país. Y para finalizar, hablando de lo bueno del fútbol, tendremos información permanente de las rondas definitivas de la Liga de Campeones, hoy en el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, con la expectativa para saber si jugará o no James Rodríguez. Un feliz día para todos.